Déjame eso a mí Yo le pago Yo le pago Yo le pago Yo le pago Quiero verte con esa tristeza Que te va a acabar Por ese hombre Que ya no te guiará Por lo de ti Yo te aconsejo muchachita Linda que no sufras mal Aquí en la vida hay muchas cosas buenas Tienes que vivir Aquí en la vida hay muchas cosas buenas Tienes que vivir ¡Yepa! 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 Sé muy bien que toda esa tristeza se te quitará ¡Sí, mami! Cuando descubras cuantas cosas bella vas a sonreír Te pido que me dejes ahora la oportunidad De estar contigo, amor, yo te prometo que te haré feliz De estar contigo, amor, yo te prometo que te haré feliz ¡Yepa! 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 SON! ¡Yepa! ¡Sí, mami! ¡Avio! ¡Yepa! ¡Isprite! ¡Ay! Y te aseguro que cuando tú regresas Que nada del pasado te va a perturbar Y te aseguro que cuando tú regresas Que nada del pasado te va a perturbar Y te aseguro que cuando tú regresas Hay que dar esta noche conmigo Y otra vez en calor de tu pecho Tú vas a dejarte tanto sufrir También se calmará todo tu dolor Vas a dejarte tanto sufrir También se calmará todo tu dolor Ay, cada vez en la noche conmigo Y otra vez en calor de tu pecho Tú vas a dejar tanto sufrir También se calmará todo tu dolor Tú vas a dejar tanto sufrir También se calmará todo tu dolor Ay, déjame eso a mí, déjame eso a mí Que yo te dé feliz, que yo te dé feliz Ay, déjame eso mí, déjame eso mí, y yo te le feliz, y yo te le feliz, y yo te le feliz Ay, déjame eso mí, déjame eso mí, y yo te le feliz, y yo te le feliz Ay, déjame eso mí, déjame eso mí, y yo te le feliz, y yo te le feliz Ay, déjame eso mí, y yo te le feliz Ay, salva Montenegro Y señora, saludos